Hola amigos y amigas bienvenidos de nuevo a nuestro canal de youtube hoy os traemos un vídeo un poco informativo al respecto de una gama de productos que nosotros a través de nuestra web la hemos tenido en venta hasta ahora hasta que ha desaparecido del mapa y muchos de vosotros mucha gente que ha estado interesada en comprar estos productos nos ha preguntado de hecho pues a día de hoy sigue siendo bastante una luz de solicitudes en este sentido de gente que nos pregunta por este kit y pues tenemos nos ha llegado cierta información no oficial importante decirlo no es una información oficial pero sí que como nos ha llegado por diferentes canales pues creemos que puede ser bastante fiable y os la queremos contar y pues de todo esto viene relacionado con el kit csl del fabricante fanatec habréis visto la gente sobre todo interesada en comprar este producto que sobre todo lo que es bases de volante han desaparecido del mapa sí que es verdad que quedan los pedales siguen estando disponibles los pedales en versión de dos y en versión de tres pedales siguen habiendo un par de aros de volante disponibles que es el world rally car y el gt3 el mclaren gt3 que el plazo de entrega está para junio pero bueno está está disponible y también tenemos la piña multi hub que sacaron de la gama csl pero sobre todo lo que es base de volante ha desaparecido del mapa tanto la base de volante que era compatible solamente con pc como la base de volante que era compatible con pc y playstation y cualquier kit que englobara estas bases de volante como verá el kit que nos venía el aro p1 con los pedales dobles o el kit f1 que nos venía con el aro también tipo fórmula también como decíamos ha desaparecido del mapa porque ha desaparecido del mapa pues como os decía antes al principio no es una información oficial pero sí que es una información al parecer ya a día de hoy bastante fiable este kit no se volverá a fabricar el csl como tal y como lo hemos conocido hasta ahora no se volverá a fabricar porque fanatec va a lanzar un nuevo kit csl y aquí es donde está la noticia este kit csl en principio va a ser un kit inferior inferior en cuanto a calidad también importante decirlo van a bajar la calidad pero también van a bajar el precio nuestra opinión creemos que lo que quieren hacer es entrar en la batalla en cuanto a precios más o menos parecida tendremos que ver suponemos que sea una calidad un poquito superior y un precio un poquito superior pero intentar entrar en la batalla con logitech y con zoom master en estas gamas de 300 etcétera esta batalla de los 300 y pico 400 400 y pico euros máximo 500 quizá pero que estuviera por debajo de los pues 700 600 y pico 700 que nos costaba el bundle completo de csl hasta ahora yo cuando he ido esta noticia ya por por varios canales me vino a la cabeza una pieza que es este como decía antes este kit que está a la venta que es esta piña de la gama csl que es una piña para adaptar un aro de volante y que esta piña la podamos adaptar a una base de volante de fanatec que yo enseguida que la vi dije aquí hay un salto de calidad salto para abajo de calidad sobre todo a nivel de materiales las levas son unas levas que se ven muy sencillas y al tacto siguen siendo muy sencillas y en la parte de botones también pues realmente se nota como decía un salto para abajo en cuanto a calidad y estoy convencido que la línea de los productos que van a sacar va a ir en la línea de este de este producto por esto al final es un producto bastante nuevo con lo cual también sería absurdo que hubieran sacado un producto tan nuevo como para ahora cargárselo entonces seguro que no sé si este producto ha servido un poco de conejillo de indias pero pues yo creo que va a ir un poco en la línea de este de este producto el quick release es el nuevo quick release de csl el que teníamos anteriormente era un quick release que tenía como un como una pinza que realmente era bastante débil y que se rompía bastante aquí hicieron hicieron este cambio que es simplemente encajar la pieza dar media vuelta y ya nos queda anclado realmente ha habido una mejora y obviamente también es es más fiable a nivel de durabilidad es un quick release también muy superior al que tenemos por ejemplo en through master que tenemos los que conoces el producto que enroscar la pieza y después apretar un tornillo que es algo un poco engorroso entonces pues como decía faltará ver exactamente cuál va a ser el producto final en qué línea irá en cuanto a calidad en qué línea irá en cuanto a precio pero pues creemos que lo que quieren hacer es pues eso bajar la calidad y bajar el precio para entrar pues más en la batalla con estos fabricantes al ser el producto compatible con playstation que es importante decirlo el kit csl era el kit todo el kit en sí compatible con playstation juntamente que es el único otro producto compatible con playstation de fanatec que era el podium f1 pues estamos hablando de un volante de prácticamente dos mil euros que pasa pues entendemos que el perfil medio de cliente playstation es un perfil medio que se quiere gastar menos en los periféricos el sim racer ya más experimentado que tiene un pc que tiene tres pantallas una pantalla curva un cockpit que tiene pues un setup más más complejo pues está dispuesto a gastarse un poquito más en lo que son los controles normalmente el cliente de este es un cliente que pues no es tan aficionado no le dedica tanto tiempo y pues quiere gastar un poquito menos sobre todo en este en este tipo de producto entonces creemos que fanatec al final lo que quiere es vender más volumen aunque sea a un precio inferior faltará verlo y faltará confirmarlo así que nada estaremos atentos a noticias sobre todo a noticias oficiales cualquier noticia que podamos tener pues os la haremos saber los rumores que corren que como os digo y os he dicho ya por tercera vez son rumores que cuando son rumores y te llegan por varios sitios pues ya pues si el río suena agua lleva entonces pues por eso nos hemos dicho de hacer el vídeo porque parece que son rumores bastante ciertos y parece pues que finalmente va a ser así y aparte por lo que se dice también la fecha es bastante próxima se está diciendo que entre finales de marzo que es que es ya estamos hablando de aquí una semana finales de marzo principios de abril es cuando fanatec se va a pronunciar y va a anunciar estos nuevos productos y que el lanzamiento en principio sería para antes de verano así que pues lo dicho estaremos atento a estas noticias qué os parece me gustaría que aquí abajo en comentarios nos deis vuestra opinión si os gustaría realmente si os gusta esta idea si realmente creéis interesante que fanatec se saque esta gama de productos un poquito inferior más accesible para todo el mundo si estáis decepcionados y os gustaría realmente que pues fanatec siguiera con la línea esta de estos productos que estaban un poco un punto intermedio entre un club sport y una gama de estas de logitech thru master que era interesante entonces pues nos gustaría saber vuestra opinión que pues como os decía nos lo dejáis aquí abajo en comentarios así que nada espero que os haya ayudado a estos que estáis interesados en comprar este producto y no lo estáis encontrando un poquito de paciencia que a la que tengamos noticias os lo haremos saber nos vemos en próximos vídeos chicos saludos suscríbete